No te parece que a veces hay una pared de alegría y calma Que a todos ponen, que a mí me ponen Muy tranquilo, muy nervioso A veces salida en el aire de relajo Que me parece muy dudoso Muy peligroso, muy peligroso Como si se tratara de adormecer Las cabezas de un pensar Esas que me eligieron Convivir hacia lo diferente Como muchos que ya no se tragan La historia oficial Me entiendes chato Hace rato que pasa lo raro Hace tiempo que algo extraño pasa Y nadie sabe nada Hay muchos que más niñas no se tragan Tanto cuento de amas Tanto cuento de amas Hay que tiempo real que extraño pasa Y nadie sabe nada Muchos que más niñas no se tragan Tanto cuento de amas Tanto cuento de amas